Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Le dije que mi mamá estaba enojada y empecé a preguntarle que de dónde lo había sacado y si alguien más le hizo algo, que en dónde lo consiguió, etc. Y que me bloquea. Así, directamente me bloqueó en WhatsApp y en las redes sociales también. Hola, corazoncitos de Spring Rolls, pero específicamente los Spring Rolls que tienen hoja de arroz. Bienvenidos a un episodio más de Nochechics. Nochechicas, Nochechicos, Nochechiques, hay que ser incluyentes. Entonces, hola, yo me llamo Shanique, buenas noches. Buenas noches. Perdón, Jacinta está acosando a Ryan Hoffman. Yo estoy muy feliz. Si quieres, si quieres, haz para adelante tu micrófono para que se acueste. Ah, sí. Sí. Mira, pásale. Pásale, 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 Jacinta. Ahí está, sí. La verdad, Jacinta. Ella también dijo, ay, sí, los de allá son tan guapos. También lo dijo ella, ¿no? Tenemos a Ryan Hoffman. Hola, ¿cómo están? Y a Jacinta, obviamente. Y a Jacinta, eh. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Por dejarte de suquear por Jacinta. Se van a poner celosos por allá. Un saludo a tu novia. No, yo feliz. Ahora sí que es una perra muy linda. Es una perra muy bonita. Es una perra de la UNAM, ¿eh? Pero no tiene chinches. Súper bien. Todo bien. Qué bueno, bueno, ya la chequé. Pero no tiene chinches. Qué bueno. Oye, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí. Obviamente, también feliz de que vaya a ir a mi podcast. Sí, también voy a ir a su podcast. Muchas gracias. Y pues listo, para platicar lo que venga, todos los chismes, lo que quieras saber, todo. Libro abierto. Bien, bien. Eso, no me tientes, Ryan. Porque, híjole, luego tengo unas preguntas tan capciosas. Ándale. Oye, este, aquí hay mascarillas, aquí hay lo que quieras. Yo me voy a poner unos parchesitos para los ojos. Yo también me pongo unos. ¿Sí? ¿Ojalá? Sí, órale, a ver. Mira, están estos que son como que de mandarina. Ok. Ahí tienes tu cucharita para quejas. Hacinta, esto no es para ti. A ver. No, que yo lo sepa. ¿Tienes muchas alergias? No, justamente me hice el día de antier un estudio de alergias para saber a qué alergias. Ah, esto es reciente. Sí, y porque mi familia es de alergias. O sea, dice que sí tienen muchas alergias. ¿Esto nada más me lo pongo así? Sí. Sí. ¿Quieres ver cómo me lo pongo para que...? Ok, para estar seguro, ¿no? Para, mira, este, a mí me gusta ponerme la parte delgada acá y lo gasto por acá. Ok. Porque yo soy más de pata de gallo. Ok. Ahora, que si tú eres más como de bolsita... De ojera. Ah, entonces al revés, ponte los al revés. Ponte la parte delgadita. Ahí está perfecto, ¿eh? Ahí está bien, ahí está bien. Me siento muy cómodo con el parche de esta forma. Siento como si fuera... Sí, ¿eh? Así está perfecto. Sí, ¿eh? Guau. Está padre ofrecer parches cuando llegas a tu casa, ¿no? Sí, yo aquí, aquí en esta pijamada siempre ofrecemos que su parchecito, que sus... Ahí tienes... Ahí estoy ya. Perfecto. Qué bueno que tengo un espejo. Sí. Sí. Ok. Bien pensado lo del espejo. Gracias. Ahí está. Creo que lo logré. Lo lograste bastante bien. Además, también, como que uno se siente... Mira, muchas gracias. Gracias. Como que uno se siente también en confianza ya cuando tiene los parches, ¿no? Sí. Ya, ya estoy así cómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya, yo ya estoy en mi skin care routine, en mi todo. Muy bien. Este, cuéntanos, cuéntanos. Algo que te dije que me hice un estudio de alergias, ¿no? Sí. Entonces, resulta que soy alérgico a la mayoría de las cosas que me hicieron del estudio. Guau. Porque dicen que si sacas más de 7 milímetros, porque te miden, te pican con una aguja. Y te miden con cuántos milímetros hace la herida. Y si hace más de 7 milímetros, pues resulta que eres alérgico, ¿no? Ok. Y pues, a mí, la más baja, me salían 9. Ah, guau. El perro me salían 9, ¿no? ¿A los perros? Sí, los perros. Yo tengo perros en mi casa, tengo los perros. Entonces, es como, perro 9. Y pues, a lo mejor sí tengo alguna alergia, pero como los tengo, no me doy cuenta igual, ¿no? Y pues, así me salieron varias cosas. 9, 9, 9, 9, 9. Chocolate 9. Yo digo, es como un buen de chocolate. Y no me causa alergia. Entonces, pues, ¿qué onda, no? Y los que sí me salieron más importantes, me salieron 2 centímetros. Por ejemplo, los mariscos, que sí soy súper alérgico. Ah, ok, ok. Y las cucarachas, por ejemplo, yo no sabía que era alérgico a las cucarachas. Ni siquiera me voy a comer o tocar una cucaracha, pero mira. Que tú sepas, o sea. Que yo sepa, pero si me toca una, sí me puede provocar una alergia. Porque tengo alergia a eso. Y también tengo alergia a los mosquitos. Ay, qué horror, güey. Cada rato me pican. El ride es tu mejor amigo. Pues yo creo que sí. Sí, sí, sí. Cuando voy a ambientes muy naturales, como que a veces me pican mucho los mosquitos. La verdad, yo siempre soy su comida. Y si te sale así que el tortón. Y así me sale así grandote. Ah, sí. Lo bueno es que no son alergias mortales. No, no. O sea, bueno. Los mariscos, sí. Sí, como uno, sí, se me cierra la garganta, dejo de respirar. Pero justamente por eso me hice el estudio. Ok. Como para decir, a ver, quiero saber, pues, qué es a lo que realmente soy alérgico, ¿no? Porque ya estuve probando. Quiero desbloquear mis miedos. Es lo que dijo Ryan. Dijo, sí, ahorita aquí vamos a desbloquear miedos. Sí. A desbloquear miedos irracionales. Claro. Además, son de esas cosas que creo que hasta nuestros papás deberían hacer de pequeños. Claro. Hacernos un estudio de inmuno, no me recuerdo cómo se llama, pero pues para saber qué onda, ¿no? ¿A qué eres alérgico? ¿Qué no? Porque pues imagínate una emergencia, de repente comes algo que no sabías, ¿no? Y, güey, justo nos mandaron un chisme hace como unos dos meses de una señora que se fue de fin de semana y dejó a su marido con las niñas, ¿no? No manches. Ya sabes. Y que el marido decía, ¿cuál de las dos era alérgica al huevo? O sea, porque tenían un chisme. Ajá. ¿Y dónde dejaste la epinefrina? Y la morra así de, ¿qué? ¿Se la viene trabajando el señor o no sé? Sí. Pero de todas maneras sabes esas cosas, ¿no? Sí, obvio. Necesario, ¿no? Sí. Qué peligroso. Sí. Yo siempre cargo mi aguja. Qué bueno. Cuando viajo, por cualquier cosa, ¿no? Uno nunca sabe. Y tienen que saber usarla, aunque ustedes no sean alérgicos a nada, por cualquier cosa. La parte azul va hacia arriba, pum, le haces y le picas. Ándale. Sí. Está bueno. Qué bueno que no la he tenido que usar. Sí, sí. La parte azul siempre va hacia arriba. Ok. O sea, para que sepas en dónde está la aguja. Ok. Sí, es Bluetooth Sky. Bluetooth Sky. Bluetooth Sky, por eso me acuerdo. Sí. Pero bueno, ahora sí. ¿Te gusta el chisme? Sí. Sí, soy gran seguidor del chisme. Sí. Debo de confesarlo. Bien. Tampoco es como que sea un meticho, un chismoso, un meticho en todos lados. No, pero güey. O sea, si tú escuchas que alguien está diciendo algo, tú dices, ¿qué, qué, qué está? ¿Por qué pasó eso? Pues sí paró la orejita. Sí. Para escuchar bien, ¿no? Claro. No lo voy a negar tampoco, ¿no? Bien, bien. Pues aquí te vamos a contar chismes. A ver. Te vamos a contar chismes de gente que nadie conoce. Ok. Y gente que nos los manda. Porque ya tenemos chismes exclusivos. El primero es un chisme exclusivo. Porque esos chismes yo los saco que sí del Reddit, que sí del internet, que todas estas cosas. Pero este primero es un chisme exclusivo. Si ustedes quieren darme un chisme exclusivo, escríbanos a tengounchisme arroba nochechics.com. Órale. Ay, ya, toda profesional, güey, ya, en podcaster, en la patichapoy, ¿quién? No, hombre, Shanique, la reina del chisme. Pues bueno, antes que nada, producción me regaña, si no digo, por favor, compartan este video, denle like, denle like, y vamos a empezar con los chismes. Échales. Entonces, como te decía, este es un chisme exclusivo. A ver. Dice así. ¿Estoy mal por salir con el ex de mi hermana? Pues obviamente. Yo diría que sí, ¿no? O sea, yo diría que hay muchos hombres en el mar. Habría que saber el contexto de, pues, muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué terminó? ¿Es su hermana de sangre? ¿O es su hermanita nada más de cariño? No, sí es su hermana, sí es su hermana. Ah, ok, ok. Sí. Primero que nada, espero le puedan contar y mantenerme anónimo. Lo haremos. El año pasado, por octubre, empecé una relación de amantes con el exnovio de mi hermana. Yo le conté a ella que salía con su exnovio. Yo nunca me imaginé que le molestara tanto que yo saliera con él, ya que ella es casada. Y yo también. Órale. O sea, para empezar, estamos aquí confesando una infidelidad. Felices los cuatro. Exactamente. Yo solo lo hice por desquitarme de mi pareja, ya que igual él me engañó muchas veces y esta sería mi primera infidelidad. Ay, deberíamos de hacer recuerditos, ¿no? De recuerdos de mi primera infidelidad. La primera. Te llevas el cóndom. Con un moñito, ya sabes. Algo bien cutre, pero te recuerdo de mi primera infidelidad. Yo le conté a mi hermana que salí con su ex y nunca me dijo nada de que ella aún sentía algo por él o algo por el estilo. De hecho, ella me decía a qué moteles ir y yo tenía entendido que el tipo le daba igual y la relación que tuvieron le daba lo mismo, ya que duró muy poco. Alrededor de unos tres meses. Yo no sé si puedo decir que es tu ex novio si duraron tres meses. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que sí. Depende de qué tan serio se tomaron la relación, ¿no? Sí. A lo mejor los dos se la tomaron súper en serio, ¿no? Pero tres meses, o sea, bueno. Las cosas cambian de rumbo a veces muy abruptamente. En ese entonces, eran adolescentes y ella, de hecho, lo engañó con su primo. Mierda. O sea, toda esta familia andan ahí. Todos se engañan con todo. En un caldo primordial de engañamientos. Actualmente, tuvimos una discusión, mi hermana y yo, en la cual me dijo que le molestaba que saliera con él por el hecho de que era su ex. Porque puede ser un pendejo, pero es su pendejo. Sí. Y que si yo no me podía haber buscado a alguien más. Que sí tiene un punto. Claro. ¿Sabes? Sí, tiene un punto. Seguro. En ese momento, me contó que estando casada y con una bebé, le fue infiel a su pareja con ese ex, aunque esto pasó hace más de siete años. Según ella, no son celos, sino por el hecho de que salió con ella y conmigo. Pero realmente, a mí no me importó, porque no lo amo y solo quiero tener una relación de amistad con él. O sea, de amistad, ¿no? Sí, 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 claro. Por si no lo habían entendido. Ella me dijo que si después de esta plática me seguía hablando con él, a ella le iba a molestar, pero no estoy dispuesta a dejarle de hablar, ya que él me ha apoyado mucho cuando más lo necesito en situaciones emocionales. Ok. Entonces, ¿estoy mal por salir con el ex de mi hermana? Entre paréntesis, su ex de adolescencia. Mierda. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues yo también. Desde mi punto de vista, sí. Definitivamente. Lo que me queda claro es que este hombre ha de tener una verga de oro, güey. O sea, esto es lo que a mí me queda claro. Pues sí, o se la sabe engatusar muy bien, también es muy romántico, muy lindo, les baja la luna y las estrellas y pues ellas son muy ingenuas también. Pero las dos están casadas. Pues sí, o sea, también ella que le pasa, o sea, su pareja, igual es su pareja y tiene un compromiso que cumplir con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la otra chica, pues tiene un parentesco con la otra chica, o sea, no está respetando ese parentesco, no está respetando la relación tampoco. Justo, está haciéndole infiel, no solo a su marido, sino a su hermana. Sí, exacto, ¿qué onda, no? Tienes razón, sí, tienes razón. O sea, hay varios, ¿cómo decirlo? Como varios cuernos ahí, ¿no? Atenuantes, hay atenuantes, como diría. O sea, ¿cómo le fallas a ese tu hermano, a tu familiar, no? Sí, sí, yo creo que más bien, o sea, entiendo que este hombre, porque nadie lo dice, pero yo sé que ha de ser muy bueno. Sí, porque todos están muy obsesionados con este hombre. Pero déjalo, déjalo. Si quieres engañar a tu marido porque él te engaña, mejor háblenlo. Tengan una relación abierta y entonces ya tienes más posibilidades de encontrar otras parejas. Claro. Otras relaciones sexoafectivas. Ahí hay muchas cosas que pueden hacer. O sea, el poliamor es una cosa muy maravillosa si se hace éticamente. Sí, claro. ¿Tú crees en eso del poliamor? No te quiero meter en problemas con tu pareja actual, pero me da cuenta. Pues sí, es que sabes que hay muchos tipos de amor, pienso yo, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿quién soy yo para juzgar que alguien ame a muchas personas o tenga un amor por muchas personas? Se puede amar de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe el poliamor. Pero te digo, hay formas diferentes de amar y niveles también, ¿no? Hay el amor de pareja que tienes por alguien, a lo mejor no va a ser el mismo amor que le vas a tener a tu hijo. Son diferentes tipos de amores y, pues, los dos son igual de importantes. No es como que vaya a ser uno más importante que el otro. A mí, a mí me explotó la cabeza, me explotó la tacha con un TikTok que vi el otro día, güey. Que era una chava que decía, yo no quiero meter cizaña, pero si los papás dicen que pueden amar a sus dos hijos igual, ¿por qué no puedo amar a mis dos novios igual? Pues sí, nada tonto, ¿no? O díganme si no. Claro. Y entonces, ¿los papás tienen que admitir que amamos a uno que al otro? Claro. ¿O puedo yo tener dos novios? Pues mira, eso es algo bien interesante. Yo sí creo, yo no conozco a casi nadie, ¿no? Sí. Pero sí creo que se puede dar esa situación en la que tres personas están enamoradas totalmente los tres de los tres. ¿Me explico? Sí, sí. Pero tiene que ser los tres con los tres, ¿no? Es uno y otro sí, pero unos no. O sea, los tres de los tres yo creo que sí puede suceder. Fíjate, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, me ha tocado, yo no, pero me ha tocado una amiga que estaba en un trouble. Pero en realidad no era un trouble, porque los dos estaban enamorados de la morra. Es lo mismo. Sí. Entonces, haz de cuenta que era una chica, o sea, mi amiga es una chica y estaba enamorada de esta otra chica. Y esta otra chica tenía un novio. Entonces, el novio quería con la chica y mi amiga quería con la chica. Pero entre ellos no se soportaban. No, qué problema. Entonces, sí fue un pedote, porque pues no era realmente un trouble, era más como un... No, la estamos forzando. Exactamente, la estaban súper forzando. Y al final, obviamente no funcionó. Obviamente. Obviamente. Sí, claro, muy difícil. Pero bueno, pues ese es el consejo que te damos aquí en esta noche, Chicks. Espero que te haya servido. Deja a tu... El exnovio. Sí, o mi consejo final sería ser leal a tus relaciones, ya sea de pareja, de avistad. Tienes que ser leal a eso. Si no crees en eso, pues ya... Porque aparte te puedes divorciar de tu esposo, pero tu hermana va a ser tu hermana. Sí, toda la vida. Sí. Qué bueno. Te diré que tenemos otro chisme justamente antes de eso. Siguiente chisme. A ver, a ver, a ver. Dice, estoy mal por irme de una intervención a la que nunca accedí. ¿Te han hecho alguna vez una intervención? Pues, algo parecido. ¿Sí? Sí, claro. ¿De qué? Pues, preferiría no contarlo. Pero no era una intervención de... Sabes que esta es una intervención como psicológica. No, 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 no. Me agarraron unos cuates para platicar así de, oye, güey, pues ponte más pilas, ¿no? Ya, ya, ya. Pero tampoco fue como de, este güey tiene pedos psicológicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Así no, dejo. Sí, no. Buenos días, amigazo. Claro. No, y también era como que, pues, varios amigos se reunían y era como... Intervención para todos, ¿no? Sí, claro. Tú, 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 tú. Ah, ok. O sea, era más como una terapia de grupo que una intervención. Ya. Pues sí, pero pues quieras que no, si te están entre todos opinando y diciendo cosas a ti, obviamente, ¿no? Sí. Sí es una intervención y, pues, creo que si es, si huyes, pues es de cobardes, ¿no? Ah, ok. O sea, hay que confrontarlo, ya lo tienes ahí, ¿no? Sí. O sea, el problema ahí está. Claro. Pero bueno, vamos a, te voy a contar esta intervención. A ver. Estoy mal por irme durante una intervención a la cual yo nunca accedí. Esto sucedió el viernes. Estoy emputadísimo en este momento. Ah, perdón. Estoy emputadísimo en este momento. Y he cortado la comunicación con mi mamá por el futuro inmediato. Mi hermana, Juanita, de 34 años, y yo no tenemos una relación. Ella es mi hermana solo de sangre. Intentaré ser lo más imparcial posible aquí, pero hizo algunas cosas bastante malas cuando nuestro padre murió. Cosas como ocultar información sobre su patrimonio e intentar vender su casa y vivir las ganancias con su prometido a mis espaldas. Abusada, ¿no? Ah, pues, bueno. Pasada de inteligente. Exactamente. Listilla desde chiquilla. Aparte de que en realidad no estuvo físicamente presente cuando murió en el hospicio, etcétera, etcétera. Tú nunca viste por mi abuela, ya sabes. Los terrenos de mi abuela deberían de ser para mí. Tú nada más querías el dinero. Exactamente. Tú al chile nunca lo fuiste a visitar al hospital, ¿no? Después, ella continuamente me hacía gaslighting hasta el punto en el que corté la comunicación con ella en el 2018. Gaslighting, para los que no sepan que están en casita, es que te hacen sentir que estás mal. Como que... Como que... Te lavan el cerebro. Coco Wash. Como que te lavan el cerebro, pero como que te dicen... Yo nunca... Tú nunca dijiste... O sea, yo nunca dije eso. ¿Sabes? Como que yo te insulto y cuando tú me reclamas, yo te digo, yo no dije eso. Ya. ¿Sabes? Para que empieces a dudar de tu realidad. ¿Ok? Entonces, cortamos relaciones con ellas a partir del 2018. Mi mamá, de 60 años, no le agrada esto. O sea, de que estén peleados. Estuvo divorciada de mi padre y aunque lo ame mucho, debo de admitir que no fue el mejor padre en algunos aspectos. Entonces, nosotros vivíamos con él. Que mi hermana y yo tengamos un... No tengamos una gran relación se debe en su mayoría a culpa de mi papá. Que también entonces aquí no sabemos que... ¿Por qué la hija no estuvo con el papá? ¿Sabes? Claro. O sea, ¿por qué no lo fue a visitar? Igual también había ahí algo. Hay que entender más, ¿no? Exactamente. A mi mamá no le gusta que sus dos únicos hijos tengan una relación nula y siempre está tratando de arreglarlo. Después de estar en terapia, he comenzado a aprender cómo erigir y establecer mis límites. Muy importante. No me gusta cuando mi mamá intenta arreglar nuestra relación y se lo hago salver gentilmente cada vez. Por ejemplo, hace unas semanas mi mamá mencionó que no iba a nombrar a ninguno de nosotros, ni a mí ni a Juanita, como albacea del testamento. O sea, que no les iba a heredar nada, pues. Hasta que arreglemos nuestro desmadre. Le dije con calma que no pensaba que eso fuera apropiado de decir o hacer y que no me gusta cómo está teniendo en cuenta, cómo no está teniendo en cuenta mis sentimientos y el por qué elegir cortar relaciones con Juanita. Válido. Hasta ahí todavía. Sí. Mi esposa y yo volamos para visitar a mi mamá el pasado viernes. Tuvimos un hijo hace un año, así que queríamos visitar a su abuela. Entramos y nos encontramos con la mitad de la familia parada ahí, incluida Juanita, que estaba sentada, afirmando que estaban haciendo una intervención sobre mi relación con mi hermana. Ah, ándale. O sea, esto es una intervención, te digo, como que psicológica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues si no se quieren llevar, tampoco es a huevo, ¿no? Pues sí, la están obligando. O sea, no se están haciendo daño ellos mismos. Claro. No están haciendo daño a otras personas. Esto es necesidad de la mamá. Sí. Sí, obvio, ¿no? Y la verdad que es una situación en la que muchos hermanos creo que a veces se ven involucrados. Sí. Incluso yo con mi hermana a veces era como, pues, la verdad no quiero llevarme con ella ahorita porque, pues, no compartimos formas de pensar o de ver la vida. Y, pues, la familia así de tienes que llevar. Pero es que, ¿por qué, güey? Y creo que no tiene que ser, o sea. No tiene que ser. Creo que puedes llevarte bien también. No tienes por qué llevarte mal. Sí, no tienes por qué ser grosero. Sí, exacto. Creo que puedes llevarte bien. Y si de cerca, muy de cerca, pues, si tienes mucho conflicto porque piensan muy diferente, pues, a lo mejor cada quien desde su lado. También se vale. Y ver la manera sana de llevarse. También se vale, o sea, no porque sea tu familia tienes que estar ahí de muégano, güey. O sea, siento que cada quien tiene derecho a vivir su vida mientras no le hagas daño a nadie más. ¿Cómo te plazca? Y si tu hermana, tu hermano no te hacen bien, tienes una relación tóxico, lo que sea, se vale podar el árbol genealógico. Claro. Se vale. Totalmente. Entonces, este, bueno, pues, era una intervención para que me llueva con mi hermana. Me quedé sin palabras. Miré a mi esposa, quien estaba igual de desconcertada que yo. Dije que no iba a hacer ninguna intervención y que esto era enormemente inapropiado. Mi mamá se lanzó en un discurso sobre cómo soy un adulto y este comportamiento es infantil. Necesito reconciliarme con mi hermana para que todos podamos dejar esto atrás. Ahora, la hermana que dice, no sabemos, ¿verdad? Sí, claro. Cada quien tiene su película. Exactamente. Inmediatamente nos fuimos. Mi mamá nos siguió preguntando por qué no podía hacer lo que hacen los adultos y simplemente hablar con mi hermana. El bebé ya estaba llorando. Nos subimos al coche y reservamos un hotel. Reservé un nuevo vuelo para mañana y estoy haciendo todo lo posible para no parecer molesto por mi bebé. Mi esposa dice que ella no tuvo nada que ver en esto, que ella no sabía y que ella hubiera dicho que no es, que no lo aprobaba de haber sabido. Mi teléfono y el de mi esposa no han parado de sonar con la familia, acusándome de ser un dramático y de herir los sentimientos de mi mamá. Nos vale verga la hermana. O sea, básicamente es como de, ¿cómo le puedes hacer esto a tu mamá? Ella que tanto los quiere. Su último deseo era comerse un mole de olla y verlos a ustedes juntos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. El único miembro de la familia con el que no corté comunicación es con mi padrastro, el esposo de mi mamá, quien me envió un simple mensaje de disculpa. Con todos estos mensajes de texto, estoy empezando a dudar de mí mismo. Mi próxima sesión de terapia no es sino hasta el próximo viernes y no estoy seguro de cómo sentirme. Entonces, estoy mal por cortar la comunicación con mi mamá e irme de la intervención. Me gusta que no hay terapia, entonces lo manda a un podcast de chismos. Muy bien, eso es una, bien, una o en la otra, ¿ya sabes? Sí, está complicado, ¿no? Está complicado. Creo que está en la clásica de, ¿está mal todo el mundo o yo? ¿No? Porque se siente muy solo, ¿no? Pero se vale decir, está mal todo el mundo. También. También se vale decir, está mal todo el mundo. A veces no puedes evitar pensarlo, ¿no? Pero creo que a veces, pues, sí tienes que ver la circunstancia de la que estás rodeado. Muchas veces estás en una relación tóxica familiar, ¿no? Y no te das cuenta, no te das cuenta, ¿no? En el mismo canal. Y, pues, la verdad es que a lo mejor tú, como eres más joven y estás rodeándote de otras personas. Y estás haciendo terapia. A lo mejor, pues, tú no estás en ese canal, ¿no? Entonces, yo desde mi perspectiva, obviamente, entiendo que dude. Es normal dudar, ¿no? Cualquiera dudaría si tienes a todo el mundo diciéndote, estás mal, ¿no? Aparte es tu familia. Claro. Son personas que deberían de quererte y aceptarte por cómo son. Pero eso, en teoría, eso no existe. Claro. Entonces, yo creo que sí está muy bien que se cuestione. Eso habla de que, pues, se está analizando bien las cosas. Está, pues, deteniéndose a pensar. Creo que es importante tomar también decisiones abruptas. Pero creo que está bien tomando las decisiones que está tomando de, a lo mejor, dejarles de hablar un tiempo. Claro. Creo que está muy bien que se refresque un tiempo y que vea, pues, realmente cómo se siente, ¿no? Sí. Lejos de ellos. A lo mejor, viendo cómo se, pues, cómo es su hermana. A lo mejor, la verdad es que no sé. Es una situación bien complicada, ¿eh? Sí, o sea, lo único que tenemos aquí de información es que la hermana hizo ahí mismos chanchullos cuando se murió el papá. Pero no tenemos la versión de la hermana. Exacto, es que está difícil. De hecho, hermana, si estás viendo esto, por favor, mándanos tu versión de los hechos para que puedas hacer un follow-up. Claro, porque muchas veces, a lo mejor ella dice esto y está bien, ¿no? Sí. Pero hay que ver a la otra hermana. Sí. A lo mejor ella está haciendo cosas que no sabe que le están molestando a la otra hermana, ¿me explico? A lo mejor está teniendo comportamientos. Claro. Que para ella son normales porque toda la vida las ha tenido. Sí. Pero esos comportamientos desatan una molestia en su otra hermana y por eso a lo mejor ella no se caen tampoco, ¿no? Sí. Es algo que hay que analizar también. Claro. Sí, aquí yo creo que honestamente no es que tú estés mal o que tu hermana esté mal porque, por lo que entiendo, en este contexto pequeño que tenemos, es mutuo. O sea, ninguno de los dos se quiere hablar, ¿sabes? Claro. Pero señora, señora mamá de estas dos personas, de Juanita y Juanito, déjelo ir. Tampoco es a huevo que se lleven. O sea, mientras no sean groseros unos con los otros, ni modo. Ya pasará su hijo Nochebuena y la hija es Navidad. O sea, hay maneras de convivir sin ser groseros, pero pues tampoco se empecine en controlar las relaciones de otras personas solo porque son su familia. O sea, entiendo que él haga sentir triste y lo que sea, pero si ya les dijo una vez, ya les dijo dos veces, ya les hizo una intervención y ni así se llevan bien, pues ya déjelo ir también. Claro. La verdad, yo te voy a compartir que, por ejemplo, una historia, por ejemplo, de mi padre. Mi padre, él tenía un hermano, ¿no? Mi padre falleció hace dos, tres años y, pues, por ejemplo, él se llevaba muy mal con su hermano. Como que tuvieron un conflicto hace como 40 años, una cosa así, 40, 30 años, tuvieron, pues, parecido a lo que estás platicando, ¿no? Pero más bien como que el papá les dejó una empresa y como que el hermano se la quedó, se peleó con el primo y el hermano. Entonces, como que mi papá se puso del lado del primo, se pelearon los hermanos y 40 años no se hablaron. Y ya en los últimos días mi padre decía, me hubiera gustado hablar con mi hermano, ¿no? O sea, como que lo decía. Pero yo le decía, ¿por qué no hablan? No, 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 no. No, ¿pa' qué? Sí, mi papá falleció. Y eso me hace pensar y decir, que eres loco, ¿no? Que te pelees con tu hermano a tal grado de que 40 años dejes de hablar. Digo, cada quien, ¿no? Y, pues, digo, se respetaron, se llevaron bien, ya no tuvieron conflictos. A lo mejor tuvo que ser así para llevar una buena vida armoniosa, ¿no? Pero yo creo que siempre puedes dar la oportunidad de tenerlo, a lo mejor no cerca, pero sí decir, bueno, es mi hermano, no me cae bien, pero es mi hermano. Y, pues, por lo menos tengo que verlo en comidas familiares o en especiales. Sí, es a lo que voy. O sea, mientras no sean peroceros entre ellos, pueden convivir como adultos. Claro, claro, qué horrible no verlo toda tu vida, imagínate. Sí, 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 encontrártelo ahí en el pabellón polaco que ya ni existe, ¿no? A lo lejos. Y decir, ah, ese güey de allá es mi ex hermano. Qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. Además compartes muchas cosas con tu hermano, quieras que no, aunque no se caigan bien, aunque sean bien diferentes, pues comparten mínimo, mínimo los mismos padres. Güey, mínimo las responsabilidades de, mi mamá está bien enferma, nos vamos a turnar para cuidarla en el hospital, güey, claro. Sí, es necesario tener relación aunque sea un poquito. Sí, sí, sí. No sé. Sí, sí, pues sí, o sea, realmente es que nadie está mal. Obviamente no te sientas mal de haberte ido de tu intervención, porque la verdad es que se me hace una intervención muy inútil, perdón, ese es mi punto de vista, porque si ya te habían dicho 20 veces, el hecho de que te expusieran enfrente de toda tu familia no va a hacerte cambiar de opinión, pero más calma y en tus propios términos sí podrías hablar tú con tu hermana, ¿no? Decirle como de, oye, bueno, pues ya nada más para que no esté jodiendo a mi mamá, vamos a echarnos un café. Órale. ¿No? Sí, claro. Pero ya no es de sorpresa, no es de sorpresa y obligación. No, y que la verdad muchas veces uno dice, es que ella y yo no nos entendemos porque no cambia, y si cambias tú, uno a veces dice, pero es que yo no tengo que cambiar, a lo mejor sí, a lo mejor cambias un poquito y todo funciona, ¿eh? No sé por qué, y fíjate que es algo que estuve pensando ya bien profundo, ¿no? Fíjate que no sé por qué siento que yo hace unos años tenía mucha aversión a cambiar, ¿sabes? O sea, como que tenía esta fobia de, pero ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué tendría yo que hacer las cosas de manera diferente? Y después te relajas y dices, ¿qué puedo perder? Claro. O sea, mientras no cambias quién eres como en tu esencia. Además, imagínate qué flojera ser toda tu vida la misma persona. Sí, güey. Tenemos que cambiar todos. Sí. Todos los días estamos en una constante evolución y cambio. ¿Por qué, güey? Yo soy así y a mí nadie me mueve. Pues, güey, así te vas a quedar y así no vas a mejorar nunca, aunque tú creas que estás bien y que te va súper bien en los negocios, a lo mejor. Sí, lo que sea, cuáles sean tus objetivos. Realmente no estás avanzando como persona. Necesitas de verdad darte la oportunidad de mejorar todos los días y de ser alguien diferente todos los días. Sí. Qué padre. Sí, intentar cosas nuevas. Claro. ¿Qué tal que tu hermana ya cambió? Digo, no se llevan desde el 2018, ya pasó una pandemia, ¿no? O sea, ya quizás es una persona diferente. Claro. Y si no, pues ni modo, pero por lo menos respetan. Pero mira, intentaste, ¿sabes? Sí, exacto. Pues bueno, esa es nuestra conclusión. Vamos con el otro chismecito. Bueno, nos vamos con el tercer chismecito que dice así. Mi amiga me quería lastimar. La verdad es que tenía otro título, pero se me hacía que spoileaba el chisme, entonces lo cambié. Órale. Discúlpame, discúlpame. Está extraño. Ya con eso es como qué miedo, ¿no? Sí. O sea, ¿quién es tu amiga, no? No diría que soy influencer de belleza ni nada parecido, pero hago un par de videítos sobre el skin care y cómo cuidar tu cabello natural y esas cosas. Bien. Bien. Tengo una amiga de 20 años con quien comparto consejos sobre el cuidado del cabello y recomendaciones de algunos productos. Ella quería que probara un acondicionador profundo que le estaba encantando y que yo le diera mi opinión al respecto. Así que simplemente me dio el frasco para que lo probara. Lo cual me pareció genial, ya que no me gustaría gastar dinero en algo que probablemente solo voy a usar una vez para el video. Obvio. Sabemos. Dado que ya tenía cosas que funcionaran bien para mi cabello. Y pues todos sabemos que cuando haces contenido de esas cosas luego te regalas shampoos y acabas con una bodega ahí llena de shampoos. Y que luego ni usas porque no es el maquillaje que usas. Exacto. O sea, está bueno, pero ya tengo el que me gusta. Exacto. Seguí mi rutina de lavado habitual y antes de usarlo, investigué un poco sobre el producto y leí algunas reseñas bastante buenas. Sí. Lo que me confundió un poco fue que todas las personas hablaban particularmente de que les encantaba el olor. Ok. Pero el mío olía horrible. Era como tratar de rociarle perfume sobre gasolina o pegamento. Supongo que me puse un poco paranoica. Pero pensé. Hay algo raro aquí. Así que me puse un poco en el brazo y al principio pensé que estaba siendo exagerada. Pero esperé un ratito y luego sentí ese hormiguero familiar que la mayoría de la gente conoce si alguna vez se han cansado de afeitarse con el rastrillo. Me lo quité y ¿qué creen? Toda la zona estaba sin pelo. Era como Nair. Como ya sabes estas cremas depiladoras. Ahora, no estoy segura de decir exactamente Nair o algo así porque estaba mezclado con el acondicionador. Pero definitivamente tenía algo de crema para depilar. Un detalle sobre los acondicionadores profundos o mascarillas capilares es que generalmente los dejas actuar durante 30 minutos más o menos. O sea, se le hubiera caído todo el cabello. Todo el cabello. Estoy segura de que me habría dado cuenta si mi cuero cabelludo comenzara a hormillar. Pero dejen ustedes de que me quedara calva. Podría haberme quemado químicamente. Porque las personas que se depilan ahí en casita sabrán que esas cosas se dejan de 3 a 5 minutos. Si te lo dejas 30 minutos, o sea, si ella se lo hubiera puesto confiando en su amiga y se lo hubiera dejado los 30 minutos diciendo, ah, pues como que me da comezón, pero ha de ser normal. O sea, le hubiera hecho quemaduras de segundo grado. Ahora, aquí la pregunta importante es, ¿qué hacía ese líquido dentro de un recipiente de ese tipo? ¿No? Es un recipiente para el cabello. Es un recipiente, no, no, no. Pero es un recipiente para el cabello que tiene reseñas de, ah, sí, buenísimo, el acondicionador, no sé qué. Sí. No quería culpar a mi amiga, pero literalmente dice que lo usó antes de ofrecérmelo. O sea, era un envase abierto, no era nuevo. Me envió un mensaje preguntándome cuándo planeaba usarlo, ya que no le dije si haría un video o no. Porque aparte creía que era mala leche, güey. No sé cómo confrontarla. Decidí seguir adelante y fingir que no tenía idea de nada. Le dije que lo probaría hoy con mi mamá y ella dijo, ah, está bien. Luego le dije, oye, mi mamá piensa que el producto huele raro. ¿Se supone que debe de oler así? No creo que mi mamá quiera usarlo. Porque al parecer, o sea, está chiquita. Entonces, esta chava no es. Veinte años, ¿no? Sí. O sea, veinte años la amiga, ella de tener igual unos diecinueve, veinte años. Ella me respondió, a mí me pareció que olía bien. Entonces, ¿tú todavía no lo has probado? No le respondí por un tiempo. Y luego le dije que mi mamá y yo hicimos una prueba en nuestra piel y que nos causó quemaduras. Solamente para ver su reacción porque estamos bien. Claro. Le dije que mi mamá estaba enojada y empecé a preguntarle que de dónde lo había sacado y si alguien más le hizo algo. Que en dónde lo consiguió, etcétera. Y que me bloquea. Así, directamente me bloqueó en WhatsApp y en las redes sociales también. ¿Se puede hacer algo en estos casos? Está facilísimo. Chance puedo hablar con su escuela o algo, pero no tengo pruebas de nada más que la condicionador. No, pues para empezar. Ok, para empezar es a nuestra amiga. Para empezar, ya metió a su madre a la mamá. Sí. ¿No? Sí. Entonces, si vas a meter a tu mamá, ya métela bien. La neta. Ahora, no sé si metió a la mamá o nada más le dijo a la amiga que había. Le dijo, exacto. Sí. Pero por eso, ya la metió en la conversación. Ah, ok, ok. O sea, la amiga ya sabe que la mamá sabe. Sí. Ya está tu mamá ahí. Sí. Ya métela. Dile a tu mamá, mamá, y cuéntale lo que pasa. Sí. Mamá, ¿sabes qué? Pasó esto. La amiga, esta amiga me dio esto. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué va a hacer la mamá? Dime tú. Va a ir a hablarle a la mamá. Claro. De la otra. Decirle, ¿qué pedo con tu hija? Sí. O sea, esto es grave. Claro. Y me parece súper bien. Puede que quede un poco como cobarde ella por entregar a la amiga de esa manera, pero pues no es la amiga. ¿Me explico? Güey, la amiga la iba a dejar calva. Exacto. O sea, claramente esa amiga es tu enemiga. Entonces, yo no la trataría ella con respeto, puesto que está esperando a que te quedes calva, literal. Está jugando una mala broma. Yo creo que decirle a tu mamá. No, y deja de eso. ¿Qué tal que es alérgica a este tipo de cosas o algo así? Güey, o sea, de verdad puedes causarle un daño a alguien. Sí. O sea, no es una broma tonta, ¿sabes? Claro. Ahora, te estoy diciendo el deber ser, que creo que eso es algo como lo que debería pasar. Ahora, quieres hacer algo todavía más manchado, puedes hacerle una venganza. Digo, está mal. Yo no creo en la venganza. Creo que mata el alma y la envenena, como es el chavo. Pero vaya, o sea, si a esas vamos, pues puedes tú regresarle el pote y que de alguna manera ella lo use. O a lo mejor echárselo en la cabeza y decirle, me querías poner, ¿no? No lo sé, igual está un poco drástico, pero sí creo que tienes la opción de la venganza o hacerlo de buena manera y decir, mira, te reporto con mi mamá en la escuela, porque qué miedo tenerte a mi lado. No sé lo que puedas hacer. Sí, güey, la neta sí. Aparte, o sea, yo te voy a decir algo. Yo la quemaría en redes sociales. ¿También? Al chile yo la quemaría en redes sociales le diría, oigan, no sé si esto fue un accidente, pero como me bloqueó, voy a tener que contarles a todos para que me den su opinión. Claro. Y dices tal cual, miren, aquí está, me estoy haciendo la prueba, ¿verdad? Claro. Y pues sí, porque si te lo está haciendo a ti, que digo, yo no sé si la conozcas en persona o la conozcas, yo creo que sí, porque te dio el bote. Pero si se lo hace a otras chavas, aguas. O sea, también sí necesita alguien, esta mujer necesita consecuencias de sus actos. Claro. Es lo que estoy tratando de decir. Claro. Si está cabrón, ¿no? Sí, porque a lo mejor dices, pero es que no pasó nada. Pero pudo haber pasado. Pudo haber pasado. Y a lo mejor dices, bueno, es que me lo hizo a mí. Pero se lo puede hacer a cualquiera. Se lo puede hacer a cualquiera. Si tú eres su amiga, pues se lo puede hacer a cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, no es una persona de confianza. Creo que a lo mejor puedes tener miedo al decir, lo publico en redes, voy a quedar como chismosa, no sé qué. Pues si es así, manejalo como súper, no tan público. A lo mejor con la mamá, con la escuela, que la manden llamar a ella en privado. Y que a lo mejor hable el director y la mamá y la mamá de la otra, ¿no? Porque es algo que se tiene que solucionar. Porque estos niños luego crecen y pues se les hace fácil ya otras cosas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y crecen con mente de maquiavélica, ¿no? Y pues ya, si se te hace fácil dejar calva a otra compañera, pues ya cuando tengas 30 años. Yo me acuerdo que en Cancún una vez, yo no sé si esto es rumor porque yo no conocía a la chava que está involucrada, pero una vez hubo una noticia slash chisme de que una chava de una de las escuelas le había puesto cloro al agua de otra amiga suya. Ok. Y que era como, dijeron, ah, pues no le va a pasar nada, solo se va a sentir mal y que acabó en el hospital. No, pues está culerísimo. Sí, sí, sí. Porque, o sea, no es que se lo haya tomado todo a glu, 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 pero le dio un trago al cloro, ¿sabes? Obvio, es tóxico. Sí, sí, sí. Entonces, por fa, no, yo sí la quemaría enredes, ponle que no vas a decir el nombre de esta persona, pero sí les diría como de, oigan, tuve esta experiencia en donde me pasó esto, tal cual como lo contaste aquí. Tengan mucho cuidado cuando reciban cosas abiertas o cosas usadas y háganse pruebas y no se lo vayan a echar ahí ciegamente para que todos tengamos un poco más de precaución. Qué miedo, güey. Una buena regañiza en decir esa mocosa. Sí, sí, qué miedo. Oye, pues ya tenemos un último chisme. Órale. Sí, último chisme y ya pasamos al tuyo. Eh, viva el chisme. Dice, estoy mal. Ah, te iba a decir, te iba a preguntar algo antes del... ¿Qué pregunta? ¿A ti alguna vez te hicieron alguna broma así? ¿Cuál? Como entre youtubers de... O sea, no a que te quisieran dejar calvo, güey, pero... Pues, o sea, la verdad es que sí me hicieron bromas pesadas, pero creo que nada así que... Pero nada que tuviera un lasting effect. No, 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 nada. Qué bueno, qué bueno. Él era de las bromas pesadas. Tú eras de las bromas pesadas. Yo eras de las bromas pesadas. ¿Cuál fue la peor broma que hiciste? Que yo le hice a alguien... Que ahorita digas, ah, sí, mi mamá me sedió. Es que lo que yo hacía, dejaba que me lo hicieran a mí. Era como, si yo te estoy pidiendo que lo hagas, es porque yo lo voy a cumplir, ¿no? Ok, ok. Entonces, pues no sé, una vez me depilaron, por ejemplo, toda la pierna derecha, ¿no? Pero... Pero, ¿qué estuvo más fuerte? No sé. Yo creo que la del cementerio. ¿La del cementerio? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Ryan? Pues me tomé un vasito de c... en una vez. Cementerio. Y también ese reto estuvo fuerte, ¿no? ¿Es en serio? Sí, también. Y sí, obvio, es el reto del cementerio. ¿Pero era tuyo? No, era de Luna Bella. ¿Es en serio esto? Sí, claro. Sí. Ya se me olvidó. O sea, era reciclado. Pensé que lo dijiste en código. Cementerio, ¿no? Era otra cosa lo que él decía. También es otro. Era de cuando le hiciste... No sé. A ver, en el cementerio fue otra cosa. ¿Pero tú te lo tomaste? ¿Y alguien más? No. A ver, primero yo hice un video con Luna Bella. Sí. Y, pues bueno, yo hacía videos con Luna Bella hablando de sexo, ¿no? Sí, sí, sí. Normal. Normal. Digo, normal relativamente. O sea, sí, bueno. Sí. Y, pues bueno, llegó una vez. Dije, oye, pues estaría padrísimo hacer un reto. Y se me ocurrió así. Me dije, el reto del cementerio. Digo, Luna Bella ya ha hecho videos diciendo a qué sabe, ¿no? Dice, el cementerio sabe de esto. Sabe raro. Sí. Entonces yo dije, estaría padre poner la prueba a ver qué tan experta es sabiendo lo que es el cementerio. O sea, como catadora. Yo te pido que hagas algo, es porque yo también soy capaz de hacerlo. O sea, no te voy a pedir algo que no voy a hacer. O sea, perrita pero justa. Exacto. Perrita pero justa. Obvio, obvio. Sí, sí, sí. Entonces, ese creo que es un buen reto del más extremo, creo. Ay, guau. No quiero saber dónde me sacaron, honestamente. No, me digas. No quiero saber dónde. No lo sé qué. No lo sé qué. Es la de autor, güey. Yo me fui el creador del reto. Ah, ok, ok, ok. Pero, ¿cuál decías tú? ¿Eh? ¿Nunca vieron Jackass? ¿Nunca qué? Jackass con el del caballo. Ese no me acuerdo, eh. En un capítulo ponen un caballo, un cementerio y ponen la cosita. Y en eso. ¿El caballo hace su chamba? ¿Qué hace todo lo bien? Solamente era agarrarlo. O sea, ese era el reto. Y alguien dice, oye, si me lo tomo, ¿me salvo de algo peor en un futuro? Y todos dicen, va. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, le van a dar como una carta blanca para que no hicieran. Guau, güey. O sea, y él solita dice, si me lo tomo, ¿puedo salvarme en algo horrendo? Sí. Güey. Órale. Los early 2000 eran otro México. O sea, era otro México. No, hoy en día eso no lo verías tan fácilmente. No, jamás. Jamás. Pero, ¿tú cuál decías? O sea, ¿tú no decías ese? ¿Cómo se me dio una puerta? Eh, hace mucho tiempo nos encerramos en un cementerio con dos otros tres youtubers. Literalmente un cementerio. Yo los llevo a un cementerio. Fuimos a grabar como que, que, ay, en este espantano, vamos a ver qué pedo. Y iba Ryan, iba su exnovia, no, no, iba Ryan, iba yo, iban esos tres youtubers. Sí. Iba Escabeche también. Ajá, y la idea era de que en otro lado del cementerio iba a estar Escabeche. Ok. Con su hermano y el señor de Ryan. Y nos iban a espantar en cierto punto. Ok. Entonces, sí, se hizo de toda la rama, y jaja, bien chingón. Y creo que las dos semanas después, esos mismos tres youtubers a Ryan lo pegaron a una tarea. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto, me da mucho gusto, güey. Se le fue la leche del susto a la rama, güey. Se me fue la leche. Sí, güey. Pero el susto estuvo chido. Pero. El susto estuvo chido. Bien. Sí. Muy bueno. Bien, bien, bien. Está bueno. Pues mira. Vamos con el último chisme. A ver. Vamos con el último chisme después de este impacto. Ay, Dios de mi vida. Ay, yo ya enseñó. Ay, no beberas estos chavos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Estos chavos tragando chavos, ¿verdad? Bueno, dice así este último chisme. A ver. Estoy mal por no querer darle el anillo a la familia de mi prometido. Pero, a ver. El anillo de compromiso. O sea, pedirlo y así. Regresarle el anillo a la familia de mi prometido. Ah, o sea, ya no lo quiere. Se lo va a regresar. Ahí te va. Mi prometido falleció hace unos cuatro años. Guau. ¿Ok? Mi prometido se llamaba Jonás. Así que comenzaré desde el principio. Me comprometí con Jonás después de salir con él durante cuatro años. Cuando él me propuso matrimonio, el anillo que usó era dos tallas más grande. O sea, le quedaba grande a la chava. Fuimos a la tienda en la que lo compró. Que lo compró dos semanas antes de la propuesta. Y él guardó el recibo. Conseguimos la talla correcta y mantuvimos el mismo estilo. O sea, no se lo arreglaron, se lo cambiaron. Planeamos tener la boda después de tres años. Después de tres años de planificación y ahorro. A los diez meses de la pedida, Jonás falleció en un accidente automovilístico. Guau. Lo siento muchísimo. Sí. Ha de ser muy traumático, la neta. Utilicé los ahorros que teníamos para la boda para pagar su funeral. Al día siguiente del funeral, el hermano de Jonás vino a mi casa y me pidió el anillo. Espera. ¿Al día siguiente del funeral, güey? ¿Estás f*** por real? Parecía que estaba esperándolo, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, de hecho lo iba a hacer en el funeral, pero se le hizo de mal gusto. Entonces esperó un día más. ¿Qué? Guayana. Caballeros. Sí, no, no. Bueno, él súper atento, güey. Le pregunté que por qué, o sea, porque quería el anillo. Y su respuesta fue que el anillo había pasado por generaciones en su familia. Oh, bueno. De generación en generación en su familia. Ok, ¿será? Le dije que eso era mentira. Porque tengo pruebas de que el anillo fue comprado para mí hace menos de un año. Discutimos un poco y luego se salió enfurecido. Luego empecé a recibir llamadas de la familia de Jonás, diciendo que soy una mentirosa y exigiendo el anillo. Mierda. Incluso recibió una carta de su abogado y en la carta también exigían que le reembolsara los gastos del funeral de Jonás. Órale. ¿Por? Bueno, así que conseguí un abogado también y mostré pruebas sobre la procedencia del anillo y los, todos los recibos que tenía del funeral. Así que no fuimos a ningún tipo de corte porque pues yo tenía las pruebas. O sea, como que fuera una conciliación, ¿sabes? Y le dijeron que señor, por el amor de Dios. Pensé que esa locura había terminado. Hasta que la hermana de Jonás me envió un mensaje recientemente. Ella y su novio están comprometidos, pero no han conseguido un anillo, así que ella quiere el anillo que me dio Jonás. Después de decir que no, se volvió loca y no paraba de enviarme mensajes exigiéndolo. Güey, qué mal gusto tiene esta familia. Está raro. La bloqueé una y otra vez, pero siempre me mandaba mensajes de números diferentes. Estaba teniendo brunch con una amiga y mi celular estaba en la mesa. Apareció un mensaje de la hermana y mi amiga lo vio. Mi amiga cree que soy una mala persona y que debería solamente darles el anillo. Le contó a mis otros amigos y todos dicen lo mismo. Ah, cabrón. Ahora tengo dudas sobre mí misma. Entonces, ¿soy una mala persona? Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Ok. Muy fácil. Adelante. Devuélveles el pinche anillo. O sea, de verdad, ¿eh? Y no porque tengan la razón. Te voy a decir porque está... Con todo respeto, está horrible lo que te pasó. Qué feo que falleció tu pareja. Pero hay que ver lo bueno de lo malo. Te ahorraste tener de familia a esas personas que de verdad, qué horrible tenerlas de familia. Imagínate estar conviviendo con ellas todo el tiempo y que te están envidiando cosas, te están pidiendo cosas. La verdad, te estás ahorrando un problema ahí. Yo creo que conservando el anillo, lo único que estás haciendo es retener la memoria de lo que viviste con esta persona. Esta persona ya murió, no va a regresar de la vida. O sea, suelta todos los bienes materiales. No te sirven de nada esos bienes materiales. Suéltalos y olvídate. Y perdona y olvida. Y de verdad vas a poder continuar con tu vida. Si no, vas a seguir con eso arrastrándolo. Yo te voy a decir... Yo no estoy de acuerdo con Ryan. Pero... Adelante, se vale. Ahí te va. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Yo entiendo que no quieras dar el anillo porque se le murió su prometido. Obvio, vale. Y ese es el recuerdo más grande que tienes del amor que tuvieron. Entonces, no tienes por qué darlo. Uno, están mintiendo, ¿no? Porque ya dijimos que lo compró, tienes el recibo, tú pagaste el funeral, que de todas maneras, ¿por qué tendrías que reembolsarles del funeral? No tengo idea. No, no. O sea, porque de todas maneras saben su familia, ¿no? Claro. X. Entonces, si no quieres deshacerte el anillo, ¿qué vas a hacer? La próxima vez que te busquen, te pones unos calcetines en las chichis. Ándale. Te pones unos calcetines en las chichis así para que se te vean bien grandotas, bien redondas y bien arriba. Y les dices, ay, fíjate que ya no tengo el anillo. Es que lo empeñé para ponerme chichis. Ah, está bueno. Y ya, se acabó el problema. No tienes el anillo, ellos no tienen nada que decirte, pues que te demanden. Pero probablemente dirían dónde lo empeñaste para ir a comprar. Ah, no, no, yo lo vendí. Lo vendí, ya la señora ya se casó. Bueno. Ya se casó, ella es muy feliz con el nuevo anillo. Este, yo soy muy feliz con mi nueva astetis. Y se acabó. Está, está bien. Ahora sí que yo, yo tengo una diferente opinión, pero, pero está bien. El punto es que no arrastres eso el resto de tu vida. Exacto, no lo arrastres. En eso sí estamos de acuerdo. Tener esa gente toda tu vida ahí pidiéndote el anillo. No, 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 en eso sí estamos de acuerdo. O sea, yo, mi, mi punto, los dos, el punto de los dos. Es que no los estés ahí cargando contigo. El punto de los dos es que, qué hueva traerlos atrás de ti. Sí. Él dice que se los regreses, yo digo que digas que ya te deshiciste de él. Se te cayó, o también diles que se te cayó a la coladera, lo que sea. Pero, o sea, no hay anillo. Ya, ya, déjenlo. Déjenlo, déjenme ir. Ay, sí. Y si la tuve un anillo. Why are you so obsessed with me? Ya, basta. No hay anillo. No hay, ya cool. No hay. Ya. No, y vaya, qué problema es un anillo. O sea, seguramente, quiero pensar. Sí. Que es un anillo muy caro. Puede ser. Porque, pues, por algo se están peleando. Ahora, si es un anillo que no es tan caro, de verdad, no te pelees por algo material. O sea, es algo que puedes reemplazar con trabajo. Es algo que puedes reemplazar. Pero no es el anillo, es el recuerdo con su prometido. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero es algo que, vaya, no es por mala onda, pero muchas veces guardamos las cosas de nuestros fallecidos, ¿no? Sí. Por guardar su recuerdo. Sí. Pero el recuerdo lo tenemos en nosotros. Claro. En nosotros, me explico. Ellos viven a través de nuestras memorias. Entonces, yo creo que estar guardando algo que te va a retener problemas, no vale la pena. Yo, yo diría que es mejor a veces, para evitar pedos, desprenderse de las cosas materiales. Puede ser. Yo, yo soy de esa idea. Pero, ¿sabes qué? También puedes, puedes venderlo. Puedes venderlo. Obvio, también. Puedes venderlo. O sea, para no darles el gusto, ¿sabes? Obvio. Y te quedas la lana. Y te quedas la lana, güey. Te vas a, te vas a llorar a las Bahamas. Te vas a llorar tu pérdida a las Bahamas. Exacto. Pues sí. Pero el chiste es que te los quites encima, güey. Porque, ¿qué hueva? Ah, qué hueva esa familia. Sí, no. A mí se me hace que son de esas familias que decían como de, nunca me gustó esa vieja para mi hija. Obvio. ¿Sabes? Y entonces a huevo quieren molestarla. Porque yo creo que esto también es por joder. Es que ella lo mató, ¿sabes? Son de esas personas que piensan así. Imagínate estar con una familia así, pidiendo el telanillo todo el tiempo. No manches. Qué hueva, bebé. Ha llegado la hora. Ok. Estoy comiendo tus palomitas. Ojo por ojo. Diente por diente. Chisme por chisme. Te toca a ti darnos un chisme. Aquí hay una tómbola de preguntas que, por cierto, la invitada pasada, te estoy viendo, no me mandaste tus preguntas. Muy mal. Este, yo no sé cuáles son. Si no te ha pasado, si no te vibra, la puedes regresar y se cambia, no pasa nada. Ok. Pero nos cuentas el chisme. Ya la, ya la podrías. Sí, adelante. Ok. ¿Qué fue una vez que hiciste algo bueno por alguien por lástima? Pues no sé si es que... La del cementerio no es cierto. No es cierto. Mira, no sé si decir que es por lástima. Es que, pues es que no sé si yo hago las cosas por lástima. O sea, yo te puedo decir que a veces veo... O sea, ok. Vamos a reformular la pregunta porque es medio rara. ¿Alguna vez has hecho algo por lástima? Sí, varias veces, yo creo. A veces no, o sea... O sea, porque eso de decir algo bueno por alguien por lástima está medio raro, pero ¿alguna vez has hecho algo por lástima? Sí, o sea, obviamente muchas veces, por ejemplo, me he encontrado a los que están en la esquina de mi casa, por ejemplo, que limpian el parabrisas, ya nos superubican a mi esposa y a mí y siempre nos piden lana, ¿no? Entonces tú dices, bueno, le estoy dando dinero, le estoy dando dinero porque me da lástima y porque me está pidiendo dinero, está haciendo un trabajo, ¿no? Alguna vez llegué a hacer videos como queriendo dar como un mensaje, ¿no? Así, bueno. Y yo lo hacía, pues, auténticamente. Con buena intención. Con buena intención. Obviamente quería ganar visitas también, ¿no? O sea, lo estoy haciendo con un propósito de difundir un mensaje, ¿me explico? ¿Te regalaste chocolates? No, por ejemplo, llegué, por ejemplo, ahorita que lo recuerdo, había un video que decía hago lo que sea por dinero, ¿no? Entonces, ganaba dinero haciendo locuras, retos en la calle y al final todo el dinero agarré y se lo di a una persona, ¿no? Ok. Igual, no fue la millonada, ¿no? Sí. Pero pues es una lana y se la di. Sí, unos dos mil pesitos. Sí, algo así fue. Y fue como de, bueno, pues, órale, ¿no? Un regalo. Y eso lo hice, pues, digo, por el video y porque obviamente lo estoy haciendo de desmadre y por lástima. O sea, lo hiciste algo bueno, pero no era precisamente las mejores intenciones, ¿sabes? O sea, no era algo desinteresado de tu parte. Exacto. Porque era por el video. Claro, no. Y era para dar un mensaje de está chido hacer esto, ¿no? Ahora, en el internet, pues, ha habido muchas etapas en las que primero estaba padre hacer esos videos, luego ya está mal hacerlos porque, pues, estás aprovechándote del mensaje, ¿no? Sí. Luego también, entonces, es como de, si vas a hacer algo bueno, no te grabes. Y yo, bueno, pues, si me dedico a grabar contenido, o sea, yo quiero dar un buen mensaje, entonces no puedo dar un buen mensaje, ¿no? Es como, no sé si has visto el TikTok de esta chava que dice como, que está diciendo como de, güey, salí de este restaurante y tenía mi guacamole y me estaba saboreando el guacamole y luego vino un homeless y me dijo, güey, dame tu guacamole y le tuve que dar el guacamole y entonces se escucha que alguien le grita atrás, si vas a hacer algo bueno, no te grabes porque deja de ser bueno y dice, me estoy quejando del guacamole y no estoy haciendo algo. Qué es, güey, güey, güey. Qué chistoso. Sí. Fíjate, o sea, y ahorita que estabas diciéndolo, también me acordé de otra situación, por ejemplo, una vez hice una colecta de croquetas, ¿no? Ok. Colecté como dos toneladas de croquetas, me las llevé a un albergue que me dijeron, güey, estas toneladas me sirven como para dos semanas, o sea, sí, les sirve para nada, pero igual, y tuve la buena acción, grabé el albergue, como que fueran a llevar ayuda, no sé realmente qué tanto le habrá ayudado, yo creo que sí, pero, pero pues ahí sí es como de, pues estoy haciendo porque quiero a los perritos, realmente, ¿no? O sea, no por mala onda, ¿no? Entonces, pues digo, sí me gusta hacer esas cosas porque de verdad me dan una lástima, por decirlo así, pero. Te dan empatía, no creo que sea lástima la palabra, te dan como empatía, pero, pues sí, ¿has hecho algo sin lucrar de eso? O sea, ¿has hecho alguno de esos sin grabarte y sin... Sí, claro, o sea, por ejemplo, hemos ido a países, por ejemplo, fuimos a Guatemala y por ejemplo, la verdad, pues hay pobreza, ¿no? Y hay muchos perros en la calle, mucha gente en situación de calle, ¿no? Pues la verdad es que ahí, por ejemplo, damos dinero, ¿no? O sea, se da algo si se puede, si se ayuda, ¿no? Tampoco te voy a decir que agarré un niño de la calle y le ayudé, o sea, tampoco hice eso. Estos son nuestros raíces. Y me grabé también otra vez, ¿no? No, y tampoco, es como que yo en privado rescato niños en la calle, tampoco hago eso, o sea, siendo muy honesto, mi mayor participación es dar algo si tengo un cambio, me explico, pero tampoco, o sea, no ayudas a ninguna asociación, o sea. Por ejemplo, me invitaron a una asociación ahora en Guatemala, justamente, porque me interesó mucho el tema, porque veo que sí hay ciertas carencias, me dijeron, pues vamos a hacer algo para los perritos, ¿no? Y yo dije, pues voy, o sea, voy, apoyo, y les ayudo, y conduzco el evento, ¿sabes? O sea, no es como que yo estoy llevando el dinero, pero pongo de mi parte, me explico, entonces, pues no sé, siento que siempre que se pueda ayudar de alguna manera, pues está padre, ¿no? Mi esposa también tiene mucho esta idea de, quiero sembrar árboles, ¿no? Y quiero hacer como estos eventos que no cobramos, y órale, vamos a hacerlo, Entonces estamos en planes también de armar uno, y hacer muchas cosas, sí, pero realmente así que digas, uy, me dedico a eso, y tengo una asociación, no, me gusta. Bueno, pero también lo tuyo, o sea, como donar parte de tu trabajo, también es difundirlo, porque eres un comunicador, ¿no? Claro. Sí, 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 está bueno, está bueno, muy bien, y ya no grabas cosas en los cementerios, muy bien, está bueno, ¿quieres hacer otro chisme, o quieres que ya pasamos a las red flags? Pues, lo que tú me digas. Pues mira, vamos a hacer otro chisme, a ver si encontramos algo más polémico, yo nada más, ¿por qué? Voy a monetizar, eso no es cierto. Ok, a ver, ok, esto dice, ¿cuál ha sido tu peor cumpleaños? Eso está interesante, bien a la persona que se le ocurrió. Pues, míralo, la verdad es que te voy a explicar algo de mis cumpleaños, ¿no? Odio mis cumpleaños, todos son los peores, ¿no es cierto? No, pero fíjate que han sido etapas interesantes, porque, pues, si en un principio, mi cumpleaños, yo cumplí el 9 de enero, ¿no? Entonces, la verdad, es una fecha, pues, como niño es difícil, porque, pues, vienes de Día de Reyes, de Navidad, entonces ya tus papás están gastados, ¿no? Ya como que no tienen tanta lana para tu cumpleaños, también la gente en general, pues, le invitas y... Luego hay unos que siguen de vacaciones. Exacto. Sí, siempre fue una fecha difícil, en ese aspecto, ¿no? Para los regalos, para las reuniones, todo eso, ¿no? Pero, en general, fíjate que, hay gente que dice, a mí no me gusta festejar mi cumpleaños, ¿no? Yo nunca fui de ese tipo de gente, yo siempre lo festejé, y hasta decía, lo voy a festejar, si pueden, grande, ¿no? Entonces, recuerdo que, al principio, 19, 20, 21 años, yo hacía, yo trajineras, era trajineras, con tres trajineras las amarraban, y era como fiestón, y peda, o sea, me la pasaba muy bien, ¿no? Buenos cumpleaños, ¿no? Y después, creo que llegué, por decirlo así, a mi, a mi ópera prima, por decirlo así, a los 30 años, hice un fiestón, ¿no? A los 30, así de que, todos los famosos, gente que te imaginas, yo así, le pedí ayuda a gente para organizarlo, invertí una lana en rentar algún lugar, en patrocinadores. Allá me dio FOMO, güey, Así, cuéntame más. Estuvo muy cool. Entonces, la pasé muy bien, y fue como el cumpleaños más grande, por decirlo así, ¿no? Y después de eso, vino la pandemia, ¿no? Cuando tenía como, cumplí 33, 34 años, por ejemplo, pues la verdad, por ejemplo, ese cumpleaños, puedo decir que, no puedo decir que es el peor, porque no para nada, pero fíjate que diferente la pasé, por ejemplo, en mi casa, yo solo con mi esposa, y unos amigos franceses, en Tulum. Bien, padre, partimos un pastel. ¿Estaban en Tulum? En Tulum. No, bueno, no fue un mal cumpleaños. Pero no de fiesta, sino tranquilito, en mi casa. Pero dije, mira, qué comparación antes que hacía las fiestas con un montón de gente, y ahora en pandemia, y después de esto, ya como que me volví una persona más relajada. no fue un mal cumpleaños, fue tu primer cumpleaños de señor. Exacto. Entonces, yo te definiría que, a partir de ahora, disfruto mis cumpleaños, de diferente forma. No digo que uno estuviera más padre que el otro. El otro, porque, bueno, muchos invitados, todo, se le invirtió mucho dinero, muchos patrocinadores. Y ahorita, por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, guau, cuando cumplí 19 años, es un fiestón, te digo, de tres trajineras, con muchísima gente. Ese estuvo igual de padre que el de 30 años, que había 200, 300 personas famosísimas, y los más famosos de México. La crema innata de quién es quien es. Estuvo padre, pero, ajá, y realmente quién estuvo conmigo en el cumpleaños. Claro. ¿Me explicó? O sea, es como de, pues sí, todos fueron a disfrutar, todos se llevaron una carita de raya, porque había 30 caritas mías así, haciendo caras. Todos se llevaron así, propósicos de los shots. Muy padre, muy divertido, lo volvería a hacer, estuvo increíble. Pero, pero realmente, como que quién estaba, realmente conmigo, ¿sabes? O sea, había mucha gente ahí que era, porque es rayito, es famoso, yo también soy famoso, y estoy aquí porque me invitaron, y es de lista. ¿Me explicó? Estuvo padre, pero. Donde está el VIP, ¿cuál es la trajinería VIP allá? Exacto, pero ahora prefiero un cumpleaños más, no aburrido. Más íntimo. Para algunos podría ser más aburrido, más íntimo, pero es como prefiero a cinco personas, que me estén cantando cumpleaños, porque me quieren, porque están ahí, y que de verdad me dan esa atención, no que están ahí porque soy rayito, me explico, porque quieren sacarse su foto. Entonces, sí te puedo decir que ahora mis cumpleaños son más aburridos, pero te puedo decir que ahora los disfruto más. Qué bueno, me da mucho gusto. No creo que sean aburridos. Te voy a enseñar a jugar Catán para que no sean aburridos. Enséñame, yo jalo. A quién le gusta mucho Catán. ¿Ah, sí? No hemos jugado nunca juntos. No. Ah, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Órale, jalo. Pues bueno, bebé, yo sé que estás casado, tú ya eres un señor casado, ya eres una papa casada, pero vamos a imaginarnos que en este mundo no tienes pareja. Ok. Ok. Y entonces yo te voy a presentar a tres personas. Ok. A tres personas, te las voy a escribir a cada una y tú vas a decir si vas o no vas. Órale. Tres meses de relación. ¿Cuál es el propósito? Casarse, andar en una relación. Tienes tres meses de relación, pero haciendo todo. O sea, acollar, presentarle a tus amigos. Ok. Te voy a presentar lo bueno y lo malo. Órale. La persona que tenemos detrás de la cortina número uno es, tiene como que la cantidad perfecta y exacta para ti de atención física. O sea, te toca en el momento correcto, en el lugar correcto. Muy importante para mí. ¿Tu love language es de physical touch? Sí. Y el mío también. Sí, chócalo. Entonces, esta persona on fucking point. O sea, ella te toca en cuando tienes que tocarte, en donde tienes que tocarte, en la cantidad que tienes que tocarte. Y aparte, es súper viajero. Te lleva a todos sus viajes, recorre en todo el mundo, le mama, buen, o sea, con un buen nivel, ¿sabes? Pero, no habla, grita. Muy escandalosa. Pero no solo muy escandalosa, está como sorda, no se escucha a sí misma, entonces grita, güey. Grita todo el tiempo. Ok, habla fuerte. Eso es rosa. Ok. Paso nuevo. Me he tocado de esas chavas, ¿eh? Sí, que gritan. O sea, no con todo lo que tú escribiste, pero esas que gritan, que tú dices, güey, es buena onda. Mi ex-rumi era así, güey, o sea, como que a ellas se le tapaban los oídos y empezaba a gritar. Sí, o que son, la verdad, como que son personas muy alegres y como que se dejan inundar mucho por sus emociones. Sí. Es como que les gana la alegría y hablan más fuerte de lo que normalmente alguien hablaría, ¿no? Pues mira, yo creo. Pero eso es todo el tiempo. Yo creo que sí iría, te voy a decir algo, porque a lo mejor sí grita muy fuerte, pero creo que es algo que puede aprender a moderar y que le puedo enseñar yo a moderar. No lo va a hacer. No lo va a hacer nunca. No lo va a hacer. Bueno, pues eventualmente me va a aburrir, entonces me va a cansar de abrir los oídos. Pero viajé tres meses y cucharíamos rico. ¿Eso es más o no más? Tres mesesitos. Si todo lo demás bien, sí voy. Ok. Tenemos un sí. Sí. Tenemos un sí. La persona que tenemos detrás de la cortina número dos, nunca te vas a enfermar mientras estés con ella. Tiene algo, o sea, olvídate de tus alergias, olvídate de la gripa, olvídate de todo. Mientras tú estés collando con esta persona, tú no vas a tener. porque le estoy robando la energía. Ella es mágica. Ok. Es un ex-men que te pasa eso. Órale. Nunca, nunca. No, pues menos, la voy a dejar ahí. Y, este, sabe todo acerca de música electrónica. Órale. Ok, o sea, tiene mucho, mucho bagaje cultural sobre música. Eso para mí le da sex appeal. Ok. Pero, es un caníbal amateur. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Perdona? Sí. No. Está tratando de comer personas poco a poco. No, no. ¿Me va a comer a mí? O sea, me va a comer unas cosas que no quiero que me coma. Chance, no, pero Chance, si te hice, te hice de comer y tú vas a decir, no sé si quiero comer. Sí, no sé, ahí tienes el dedo de tu amigo en un plato con tacos. No, yo no. Ese hígado encebollado sabe a alcohol, sabe a... Sí, eso es. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no voy. No, aunque vas a ser inmunida a las enfermedades. Pues, si... O sea, pueden hablar de música electrónica mientras te comes tus riñones, tu kidney pie. Estaría enfermo del estómago todo el tiempo, aunque no, aunque me cure, o sea, estaría enfermo y me cure. Ok, ok. No jalaría. Va. Está muy raro. Entonces tenemos un sí y tenemos un no. Eso. Estamos empatados. Eso, agotando gritos. La última persona. La persona que tenemos tras la cortina número tres es dueña de un unicornio. Órale, está padrísimo. En real life se tiene un unicornio y tiene una mansión en Amsterdam. Ok, tiene cosas chidas. Tiene cosas chidas. Tiene cosas chidas. No sabemos cómo es físicamente, no sabemos si es buena onda, no sabemos nada de eso, pero tiene cosas chidas y las comparte contigo. Ok. Ok. Pero es un mentiroso compulsivo o una mentirosa compulsiva. No. Pues mira, la... Si tengo que andar con ella, no. Ok. Sí, sí tienes que andar con ella. A esa persona le haría miedo. ¿Por qué? Porque sé que tiene cosas que me puede prestar y si me mientas... Porque siempre he querido ver un unicornio. O sea, a mí me cae que me mientan. Ok. En una relación, en la amistad en general, ¿no? Pero... ¿A quién no? A todos nos cae. Pero ya si es una persona que tiene problemas de mentiras, pues ya sé que siempre me va a mentir y pues ya tengo ese tipo de relación de que ya sé que todo es un... Es esta persona que no es que te mienta en cosas relevantes, pero sí dice como de ah, las gemelas once son mis hermanas. Ah, ¿no? Sí, sí. O sea, es que de hecho somos somos este... La Scarlet Witch, las gemelas once ni yo. Nada más que yo salí a mi papá. Esas mitómanas, ¿no? Sí, 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 Que aparte tienen como un tic cada vez que mienten como de ya sabes, como de sí. Este... Mi unicornio habla. De hecho tenemos conversaciones. Pero contigo no va a hablar porque solo habla conmigo. No, pues se ha visto los polvos mágicos para hablar con ella, no más bien, ¿no? O sea, yo creo. Pues bueno, bebé, ahí hemos llegado al final de esta pijamada. ¿Por qué te haya gustado? Algo que quieras anunciar. Van a salir tus redes sociales, todo el mundo te conoce, aquí tus chicharrones truenan. Chicharrones truenan. No, pues todo muy bien, muchas gracias. Puedes agradecerte por la invitación. Por favor. Está súper divertido, ya me acabé tus palomitas. No, no, son tuyas. Muchas gracias por invitarme. Obviamente, esperar que ahorita nos veamos en mi casa. Sí, ahorita de aquí vamos a comer, nos vamos a su casa. Nos vamos a platicar. Y pues muchas gracias por invitar, está súper padre, espero que te vaya súper bien en tu podcast. Muchas gracias. En todo lo que hagas, de verdad, sabes que aquí estoy para lo que necesites. Me invitas si hay algún show de stand-up o lo que sea. Sí, sí, te voy a invitar, vamos a hacer un show de stand-up y voy a tener invitados para contarles chismes. Te voy a invitar. Órale, sí, me avisas. Va, va. Muchas gracias. Y pues yo en general, pues en las redes estoy como Rayito o The Brian Show, así me encuentran en todas las redes sociales. Tengo un podcast que se llama Rayos X que los invito a verlo. Está muy chido, muy interesante. Tenemos diferentes invitados. Ahí voy a estar yo. Exacto, ahí vas a estar tú. Y pues nada más, ahí estoy en las redes, lo que necesiten y pues aquí estoy en esta vida loca intentando ser feliz. Muchísimas gracias, bebés, y ustedes que están, muchas gracias por venir y ustedes que están en casita, no olviden darle like, este, suscribirse si no están suscritos, dejarnos en los comentarios a quién quieren que traigamos, qué les parecieron los chismes, manden ustedes su chisme a tengunchisme arroba noche de chicks punto com y si nos están escuchando en Spotify, no olviden dejarnos sus cinco estrellitas porque esto es un Uber y nos vemos en el próximo episodio de Noche de Chicks. Noche de Chicks. Noche de Chicks.